Flash informativo El Nacional Hoy martes 4 de abril en la ciudad de Monterrey se espera una temperatura máxima de 36 grados por la tarde y una mínima de 29 por la noche. El mes de marzo de este año se ha reportado récord en cuanto a desapariciones en el estado de Nuevo León. Se aplaza tres meses la sentencia de Genaro García Luna luego de que el juez encargado del caso aprobara la solicitud de la defensa del exsecretario de Seguridad. La consejería ha criticado las acciones del juez que rechazó la implementación del Plan B electoral, declarando que sobrepasó sus funciones y declinó una decisión del Congreso. Este martes Donald Trump se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en la historia que es acusado con cargos criminales ante el Tribunal de la Corte de Nueva York. Tras haber despedido a Graham Potter, Chelsea ya tiene sobre la mesa la lista de posibles candidatos para tomar las riendas del equipo, la cual es encabezada por el español Luis Enrique. Luis Enrique fue cesado de la selección española después de la eliminación en la Copa del Mundo ante Marruecos, por lo que se encuentra disponible. Sony Pictures estrena el nuevo tráiler de Spider-Man a través del Spider-Verso, que llegará a salas de cine el próximo 1 de junio.